¿Y tú quién eres? Mucho gusto, soy... Ah, ya es frío y seco. Es mi novio. No hay problema en que venga, ¿verdad, señora Mónica? Ya lo veremos. Es una persona muy dulce. Le va a agradar cuando lo conozca. ¿Y cuando te conozca me vas a agradar? Ya veremos. Creo que le voy a agradar. También soy muy linda. ¿Verdad? Ajá. ¿Y señora Mónica, dónde vamos? Ya lo verás cuando lleguemos ahí. Sí, pero señora Mónica, ¿sabe que somos muy jóvenes? Digo, los autos largos y lujosos así me dan un poco de miedo. Usted entiende. Nos sentiríamos más relajados si supiéramos a dónde vamos. ¿Por qué me han contado historias? Y es que una vez mi mamá me advirtió sobre aceptar subirme a autos de extraños. Porque un niño de nuestro vecindario lo hizo. Y por suerte un vecino lo salvó. Y no pasó nada más. Aunque usted no es una extraña, pero por otro lado sí lo es. Porque es muy italiana. Solo necesito saber algo. Es un poco extraño, pero sí tiene pasaporte turco. Shh, tranquila. Está bien. Shh. Hay un restaurante bueno. Y tienen una feria sobre la cultura turca. Ahí nos dirigimos. ¡Ah! Ya sé, ya sé. Mis amigos van a ir ahí. Hablé con Sibel y me dijo que irían. Eres como una máquina. No paras un segundo. Hablas mucho. Cálmate ya. Lo siento mucho. Hay una subasta importante en la feria de hoy. Iremos y tú serás mi asistente este día. Señora, ¿puedo bajarme del auto ahora mismo? No puedes. Hoy es el día para conocerla. Ahora que su novio está aquí, se queda. Quiero hablar con tus amigos también. Vamos a saber quién es Oiku. Necesito saber. No puedes dar trabajo. No, no. No. No puedes dar trabajo. No. Esto fue una gran idea, señora Mónica. Nos trajo un lugar en verdad grandioso. Yo muero por lugares así. Sí, espero que esté feliz y de muy buen humor. ¿Está feliz y de buen humor? ¿Y dónde están tus amigos? Ah, ¿dónde están? Buena pregunta. Deben de estar por aquí porque ellos son realmente muy trabajadores. Vamos a ver dónde están. Ah, ahí están. Ah, allá es bien. ¿Ya ves? Es un hombre muy guapo. Tiene la estatura perfecta y el peso y... Si quiere encontrar a alguien, solo busque a Yacel. Él siempre lo sabe. De verdad, todo. Creo que deberías hablar menos. Ya estoy hablando menos. ¿Debería cortarlo? ¿Debería hablar menos? Eh, yo creo. Ah, está bien. De solo es eso. Solo bien y ya terminé. Bien, sí, señor. Y ahí los tiene, señora Mónica. Ahí están. Ah, señora Mónica. Un honor tenerla aquí. Bienvenida. Chicos, la señora Mónica. Mucho gusto, señora. No te preocupes. Nosotros nos encargamos. Tú ve a dar un paseo por ahí y cuando regreses, Mónica te va a admirar. Eso espero. Alagame mucho, ¿sí? Bien, bien, bien. Vete. Señora Mónica, vamos a hacer algo. Ahora regresamos. La dejo con mis amigos. Diviértanse. Diviértanse. Creo que no nos presentaron apropiadamente. Soy Sibel. Yo soy la mejor amiga de Oikú. Espera un segundo. ¿Qué dices? ¿La mejor amiga de Oikú? Mucho gusto, señora Mónica. Yo soy Burkul. Soy la mejor amiga de Oikú. De hecho, yo soy el que mejor conoce a Oikú. Lo soy. Soy su amigo más antiguo del vecindario y yo soy quien la conoce mejor que nadie. Soy un rey. Señora Mónica, de hecho, yo no conozco tanto a Oikú. No le quiero mentir. Es más como amigas de mis amigos. Es más una relación... ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Odio tanto no saber qué pasa. Hay muchos escenarios en mi cabeza. ¿Y si no le agrado, qué haré? ¿Y si sí le agrado? ¿Y si le agrado un poco? ¿Y si no le agrado nada? Me pregunto de qué hablarán. Mire, señora Mónica, Oikú es la mejor persona que he conocido. Mira, mira, Sibel está diciendo es muy talentosa, muy inteligente y, por supuesto, muy confiable. ¡Dije que te calles! ¡No ofendas a tu amiga! ¡La voy a atormentar! ¡La voy a hacer llevar una vida complicada! ¡Se va a arrepentir! Mira, Oikú. ¡Señora Mónica! ¡Señora Mónica! ¿Usted cree que ella está sola? Creo que no nos conoce a nosotros. Somos un equipo. Todos estamos con ella. Mejor no se meta. A ver, espera. ¿Por qué habla así, Oikú? Eso quería. Debería sonreír. No pienses en cosas feas. Están hablando muy bien de mí, ¿verdad? Claro que sí, querida. Ya se está suavizando. ¿Deberíamos acercarnos? No sé si ha pasado suficiente tiempo. Hola, mucho gusto. Su sonrisa es tan bonita. No lo puedo creer. Es grandioso. ¿Lo hizo ahora? Así es. Es usted muy amable. Muchas gracias. Es impresionante. Creo que sus manos son prodigiosas. Dos corazones. Así se llama mi obra. Dos corazones. Muy hermoso. Mucho. ¿Eh? ¿Cuánto le debo? No es nada. Solo sonrían. Me gusta ver a la gente sonreír. Silencio, ya llegó. Hola, señora Mónica. ¿Qué tal? ¿Ustedes me halagaron mucho? Claro, claro. Mucho, mucho. Sí, te halagamos mucho. Sí, mucho. Fue bastante. A mí no me preguntes nada. Disculpe, señora Mónica. Si ya terminaste de divertirte con tu novio, ¿podemos ir a la subasta? Quiero estar ahí. Ya casi es hora. Nuestra subasta va a comenzar. Esperamos a todos en el teatro. Está comenzando la subasta. Oye, no me veas a mí. Pues creo que tampoco entiendo a esta mujer, aunque yo las entiendo. Creo que yo tampoco las entiendo bien. Lo siento, amor. Y yo me uno a ustedes. Bueno, no, no cuentes conmigo. Mejor yo ya no diré nada. Muchas gracias, chicos. Espero que Mónica se haya suavizado. Vamos, vas a perder a esa mujer, vamos. Bienvenidos a todos. El dinero recaudado en la subasta será donado a una hermosa causa, ya que apoyaremos a una gran causa social. Les sugiero no escatimen a la hora de realizar sus ofertas. Ahora, si les parece, comenzamos. La primera pieza de esta tarde es un broche de brillantes en forma de elefante. Es una hermosa pieza. Un broche único y original. Bueno, me parece un poco pasado. Y al mismo tiempo sofisticado. Su precio de salida es de 200 dólares. Veo el número 28. Ahora su valor es de 300 dólares. ¿Alguien ofrece más? Bueno, en realidad, me encantan los broches. Me gusta todo siempre y cuando sean broches. Con que sea un broche es suficiente. A veces nos sirven una comida. El sabor es bueno, pero creo que aún le falta algo. Le añades una pizca de jengibre y entonces el platillo se vuelve perfecto. Ese toque realzó su sabor. ¿Ahora me entiendes? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, pero no estoy segura de haberla entendido. Toma nota de esto. Pollo con jengibre. Lo cocinaré después. Es una buena metáfora. Eres una fanática. Bien, señora Mónica, ¿en qué estábamos? Imagina ese broche en un hermoso vestido de noche. Un accesorio como este es el condimento perfecto. Ah, ya, el jengibre. Por supuesto, como el broche tiene forma de elefante, usted hizo referencia al jengibre. Pensé que se trataba de algo que no sabía. Por un momento creí que se trataba de una broma y pensé que era una broma, pero por fortuna no se trataba de un chiste. ¡Vendido! Bien, felicidades al número 14. Vendido por 400 dólares. Ahora he perdido el broche tratando de darte una lección. Bien hecho. Lo siento mucho, señora Mónica. Disculpe. Debes prestar atención. No te distraigas. Hay muy buenas piezas. Quiero poder comprar algo. No las pierdas de vista. Está bien, está bien. Eso haremos. Y bien, la siguiente pieza es muy especial. Data de un periodo histórico. La pieza que tenemos a continuación es una cortina otomana. Es la pieza más hermosa de nuestra subasta. Quiero tener esa pieza. Cuidado, no la pierdas de vista. Está bien, señora Mónica. No se preocupe. Yo lo haré. Cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. ¿Alguien ofrece más? Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Genial. Muy bien. ¿Alguien da más? Siete mil dólares. Siete mil dólares. Muy bien. Está haciendo una muy buena subasta. Nueve mil dólares. Tenemos nueve mil. Genial. ¿Alguien da más? Bien. Tenemos otra propuesta del número seis. Diez mil. Diez mil dólares. Espere, 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 espere. Sí se puede cancelar, ¿cierto? Yo no tengo esa cantidad de dinero. ¿Qué le sucede? Bien. Hola, damas y caballeros. Por favor, incrementen la cantidad. ¿Quién da más? Señora Mónica. Vamos. Se nos va a ir esa pieza. No podemos perder la cortina. No pierda la oportunidad. El que solo la quiere para colgarla en su pizzería. ¿Qué esperan? ¿Y bien? ¿Alguien da más? ¿Tenemos algún otro postor? Diez mil quinientos dólares. Diez mil quinientos dólares. ¿Quién da más? ¿Nadie? Se vende, se vende, se vende, vendida. Felicidades. ¡Bravo! Felicidades, el orgullo de Italia, la señora Mónica César. Muchas felicidades. Toma mi cortina. Luego espérame en el área de ventas de caridad. Te veré después de hacer el pago. Sí, señora Mónica, no se preocupe. ¡Chica! Ilker, ¿qué te pasa? Dime, ¿por qué duermes a esta hora? Bueno, siempre me da mucho sueño cuando estoy en lugares muy concurridos. Ay, como si fuera un bebé. Bebé, bebé, bebé. ¿Pero qué clase de bebé es este? Están hermosas. ¿En dónde estará Mónica? Aún no llega. Es muy pesada, déjame ayudarte. No, no, podría enojarse. La cortina la cuidaré yo. Ay, vaya, ¿una cortina? Bueno, no creo que sea muy bonita. ¿Qué les pareció el broche? ¿A ella le gustó? Ah, bueno, era bonito, pero yo no me lo pondría. Yo tampoco. No me gustó. Yo sé en qué lo podría usar para hacer un pañal, ya que soy un bebé. Bueno, Ayku, dinos de qué hablaste con Mónica. Pero si no puedo hablar con ella. Tal vez ella no esté enojada conmigo. Después de todo, compró la cortina. ¿Tú crees que le agrade? Claro que le agradas. ¿A quién no le agradarías? ¡Qué gran hombre eres! ¡Oijú! La cortina, la cortina se quema. ¡No puede ser, apáguen eso! ¡Apágalo, apágalo! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Qué pez! ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa esto? Es increíble la mala suerte que tengo. ¡Gracias! Señora, ¿le gustaría cenar con nosotros? No, tengo una cita con una amiga. Pero no iría aunque no tuviera alguna cita pendiente. Mis asistentes te buscarán mañana por la mañana. Ven a las 10 a la dirección que te den. Y también trae la cortina. Claro, está bien. Trato hecho. Creo que me odia. Puedo verlo en su mirada. Mañana me hará tortura china. ¡Ayaz! Va a envolverme en esta cortina y me tirará al mar. Acabaré por enfermarme con tantas presiones. Escucha, debo relajarme o me llenaré de canas. Tengo que pintarme el cabello, Ayaz. Soy muy joven para tener el cabello blanco. Mira, revisa si no tengo canas. Oiku, creo que no estás bien. ¿Pero qué es lo que te estoy diciendo? Quisiera pegarles a todos. Está bien, ¿quieres calmarte, por favor? ¿Cómo puedo calmarme? Tan solo piensa en todo lo que ha pasado. Está bien, pero no pasa nada. Ya olvídate de todo, ¿de acuerdo? Si quisiera hacerte algo, ya lo habría hecho. Ni siquiera está enojada. ¿Y qué? Ese es el problema, no está enojada. Si así fuera, me habrías gritado y luego me habría pegado. Así hubiera sido mucho mejor, pero ahora es seguro que me matará. Otra vez debo hacer algo, ¿de acuerdo? Anda, vamos. ¿A dónde? A desestresarnos. Sí, por favor. Estoy segura de que mi cabello está blanco. ¿Qué es este lugar? ¿Qué crees que sea? Adivina. Uf, sé que estamos en un gimnasio, pero ¿qué hacemos aquí? Nos relajaremos aquí. Mi amigo Fatih es el dueño. Le pedí un favor. Cerramos el lugar para ti. Disfrútalo. No, no, no. Espera. Tienes que llevar guantes y ropa adecuada. Vamos a practicar, pero debes esperar. Ay, ya me duele. Ay, ¿sabes qué? No quiero practicar. Los deportes y yo no nos llevamos. Oye, creo que la otra noche estuve soñando contigo y estabas boxeando en un lugar como este y había algo como esto. Pero esta vez tú boxearás. Yo seré tu entrenador. ¿Estás de acuerdo, aprendiz? No, no seré tu aprendiz. Espera. Mira, ponte esto. ¿Pero qué es esto? Ni siquiera está limpia. Ajá. Unas personas acaban de quitárselas. Aún están mojadas. ¡Oh! Bueno, está bien. Dámelos a suaves. Ya, no son para la pasarela. Anda, ¿no quieres relajarte? Uf, está bien, está bien. Creo que te pegaré después. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Puedes ponértelos aquí? Ajá, claro, en tu sueño. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!